... Largaron el premio Pretty Cute, tercer turno. Trata de hacer la volantera rápidamente por el centro de la pistola número 8, va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, al pescuezo viene corriendo por dentro el número 6. Más abierta se viene despegando el 10, esta viene precediendo al 1 y al 12. Van en busca ya ver la señal de marcatoria de los 600 metros, como puntera el 8 en la volantera en su busca abierta el 7, cuerpo viene corriendo el número 6, más atrás el 12 por el centro de la pista el 10. Esta precede al 1, varios cuerpos el 11, más atrás el 4, el 5, cierra la marcha el 3, en los 400 ya están en el tiro derecho final. Como puntera el 8 en la volantera, va resueltamente en busca la vanguardia, la viene empardando, ya pasa a comandar abierta el número 6, a dos cuerpos viene atropellando por el centro de la pista el 12, más abierta el 7, descuentan los últimos 220 metros para el disco, arriba del ático el 6, pequeña ventaja sobre el 12, que abierta viene dominando, ya pasa a comandar el último 7, metro para el disco, se va afianzando la vanguardia el 12, va estirando ventaja sobre el 6, pocos metros para el disco, se impone fácil el 12, con ventajas abierta sobre el 6, el 1, y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!